Hola, somos Sergi y Javier y queremos presentaros el manual para el asesoramiento, representación y defensa de las entidades locales. Si tenemos que destacar algo de esta obra que se ha elaborado desde la Asociación de Letrados de Entidades Locales, pues es que tenemos un objetivo muy claro y es cubrir un hueco que había en la academia, en la doctrina, para ofrecer una herramienta a toda la gente que se enfrenta o que trabaja en el ámbito de las entidades locales, en el ámbito jurídico de las entidades locales. El objetivo principal de este manual es servir, ser herramienta para toda esta gente que interaccionamos y que interaccionan de dentro y de fuera con las entidades locales. Bueno, con el manual lo que hemos pretendido es un estudio integral de la figura de letrado local. Para ello hemos dividido el manual en cinco grandes bloques, el primero de ellos dedicado al marco legal de la figura de letrado legal y al asesoramiento, diferenciándolo con el asesoramiento legal preceptivo de los habilitados nacionales. El segundo gran bloque lo hemos dedicado a la parte organizativa, le hemos dado mucha importancia, habida cuenta, que los letrados locales prestan sus servicios profesionales en distintas entidades locales y para ello abordamos el estudio de la figura de letrado local desde donde presta sus servicios profesionales, sean ayuntamientos, municipios de gran población, municipios pequeños, diputaciones provinciales, consejos insulares o cabildos canarios. La tercera gran parte está relacionada ya con el puesto de trabajo de la figura de letrado local y abordamos distintos aspectos también como el régimen de incompatibilidad, la movilidad horizontal, el código dentológico. La cuarta gran parte es propiamente el asesoramiento legal que presta el letrado local, la elaboración de informes, también tratamos cómo se debe informar en determinadas normativas sectoriales y por último el aspecto de representación y defensa de las entidades locales. Aquí abordamos cómo se tiene que desenvolver desde una visión muy práctica las diferentes constituciones en letrado local, bien sea contencioso administrativa, laboral, civil, penal e incluso en los tribunales de justicia de la Unión Europea. Si tenemos que destacar una peculiaridad o cuál es la originalidad que ofrece este texto frente a otros textos que puede haber en el mercado, yo creo que sería la combinación entre la teoría y la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que por una parte ofrecemos todo lo que es un bademecum, es decir, una consulta, una primera toma de contacto para cualquier materia competencial que hay en el ámbito local y luego desarrollamos a nivel práctico porque la mayoría, por no decir todos los autores, son letrados y letradas consistoriales que tienen una experiencia y una trayectoria muy destacada en el ámbito contencioso administrativo y también en otros ámbitos donde nos vemos obligados a trabajar, como el penal, el civil, el laboral. Entonces ofrecemos toda una relación de sentencias y de datos jurisprudenciales de primera mano que son de mucha utilidad a la hora de acometer asuntos de cualquier orden, tanto en tribunales españoles como en tribunales locales. Esta es la marca de identidad, lo que nos diferencia de otros textos que podamos encontrar en el ámbito local. Este manual va destinado sobre todo evidentemente a todos los profesionales, desde los juristas locales que prestan sus servicios a las entidades locales, pero también a los abogados particulares que se tienen que relacionar con las entidades locales. Pero bien, todos hemos tenido, todos hemos sido jóvenes, todos hemos empezado y cuando estábamos elaborando este manual, Javier y yo, sobre todo pensábamos en aquellos jóvenes que afuerdan sus oposiciones y con este manual creo que se pueden aprovechar muy bien de la experiencia de grandes profesionales que llevan durante años prestando sus servicios profesionales en entidades locales. Así pues, espero que os sea muy útil este manual. Muchas gracias. Voltes Kluber, tu mejor socio